Si los políticos vengan de partido en partido es para llegar al poder, si en ese camino se unen es para combatir amenazas, tal es el caso de Morena, comenta Carlos Elizondo Mayer, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, en entrevista con Meganoticias. La verdadera razón es que Morena es hoy una amenaza para la democracia. O sea, Morena ya dijo que si ganan con la manera constitucional van a desaparecer el actual Poder Judicial y van a desaparecer las actuales reglas electorales. Entonces eso siempre puede ser un aglutinador. Señala que la tendencia del partido en el gobierno es una democracia simple, de mayorías, sin equilibrio de poderes y contrapesos, lo que es un riesgo. Claro que hay riesgo. Si tú vas eliminando los pesos y contrapesos, la protección a las minorías, debilitas el Poder Judicial, pues puede pasar cualquier cosa. Acaba valiendo la palabra presidencial. Y tú no sabes si me hay la palabra presidencial de Xochitl, de Claudia, de quien gane a ver en contra tuya o no. No lo puedes saber. Esta tarde en Meganoticias Debate nos acompañan Andrés Alcántara Silva, abogado constitucionalista, y Jorge Aljovín, consultor y analista político. Gracias Andrés, gracias Jorge por estar con nosotros esta tarde en Meganoticias. Jorge, pues estamos en temporada de chapulineo, justamente en esta época de intercampaña y también en esta época antes de iniciar los procesos electorales y en esta época de definición de candidaturas a puestos de elección popular, regularmente los que no quedan, los que no quedan en la candidatura que desean en su partido, pues se pueden brincar o se brincan a otro partido, o los partidos están a la expectativa de a ver qué cachan. Estamos en esta temporada de chapulineo, Jorge. Efectivamente, Juan Carlos, el chapulineo, si lo tuviéramos que definir de manera elegante, diríamos que es un fenómeno de movilidad partidaria, donde los políticos saltan de un partido a otro con un incentivo muy grande, que es obtener un cargo de elección popular. ¿Qué es esto? Una diputación, una senaduría, una alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú muy bien lo has señalado, hay dos maneras de chapulinear en nuestro país. Una, a través del berrinche, esto es, patear el tablero y decir, me voy con mis juguetes a otro lado. Y por otro lado, también es la expectativa que tiene cada partido político por hacer una pesca electoral del día. En esto, el partido experto es Movimiento Ciudadano, que ha ocupado una política del cascajo electoral. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos candidatos o candidatas que son despreciados por otros partidos políticos, inmediatamente Dante Delgado, como una ave carroñera, busca aquellas candidaturas que puedan sumarle votos a Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, habría que decir que hay tres niveles de análisis del chapulineo. El primero diría que es un punto de vista político, donde solamente están guiados por el pragmatismo. Desde el punto de vista jurídico, una justificación que se le da al chapulineo es la famosa protección al derecho de afiliación y de movilidad partidaria que tienen los políticos en nuestro país. Y desde el punto de vista ético, y es aquí donde me parece, donde la gente se está ubicando, es totalmente repudiable, porque no hay una convicción por parte de los políticos en nuestro país. Y más bien esto nos da cuenta de que de un lado a otro pueden saltar tanto de los partidos oficiales a la oposición, como de la oposición al oficialismo. Entonces, me parece que esto no es un patrimonio de solamente un partido político, sino de toda una clase política en nuestro país. Sí, ¿dónde queda la ideología, Jorge Aljovín, cuando hay políticos de izquierda que se van a la derecha o de la derecha que se van a la izquierda? Bueno, el chapulineo es chapulineo al fin y puede haber partidos que se parezcan. El PRI y Morena se parecen mucho, se parecen bastante. Entonces, se ve así como, digamos que algo natural, que PRIistas se vayan a Morena o que morenistas se regresen al PRI o se vayan al PRI, porque ideológicamente hay ahí coincidencias. Pero cuando vemos que, por ejemplo, Lili Telles, de ser senadora de Morena, elegida por el voto popular de mayoría, se va al PAN, un partido de derecha. Bueno, jamás Lili fue de izquierda. Fue una candidata con ideología de la derecha, postulada por Morena, pero sí pasó de un partido de izquierda a un partido de derecha. ¿Cómo entender esto? Es un ejemplo de que las candidaturas están al mejor postor y sobre todo que están guiadas por el pragmatismo. A partir de lo que señalas, Juan Carlos, habría que decirle a la gente que se dan distintas fusiones. Por un lado tenemos el PRI-MOR, si juntamos al PRI con Morena, tenemos al famoso PRI-AN, si juntamos al PRI con el PAN, y tenemos una nueva forma de entender la política, que es fosforena. Esto es cuando juntas Movimiento Ciudadano con Morena. Y entonces habrá que decirle a la gente en su casa de que hay múltiples ejemplos. Así como lo ha señalado de Lili Telles, también habrá que decir, por ejemplo, el propio senador Germán Martínez, que juraba fidelidad a Andrés Manuel López Obrador y ya hoy por hoy es nombrado como representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE. Pero habrá que decirle a la gente en su casa que no solamente esto es parte de la oposición, sino también del Partido Oficialista. Habrá que ver cómo en el mes de diciembre también hubo un salto de diversos PRIistas a Morena. Por ejemplo, Jorge Carlos Ramírez Marín, que si bien no se quedó con la gubernatura, se quedó con una senaduría. Por otro lado, habrá que señalar a Nubia Mayorga, a Eruviel Ávila, a Murat y así una serie de personajes que se han saltado desde el PRI hacia Morena. También habrá que agregar aquí en esta lista a Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, que sin más ni más, pues ha saltado y ha dicho que respalda totalmente a Claudia Sheinbaum. Pero desde el lado de Movimiento Ciudadano, tampoco se canta mal las rancheras. Habrá que decir que en un trascendido el día de hoy se ha dicho que algunos candidatos del PRD también saltarán a Movimiento Ciudadano, como ha sido Alejandra Barraña. Lo que nos estamos dando cuenta es que el pragmatismo llena la política mexicana, la ambición del poder por el poder, también así lo hace, y necesariamente requeriremos en el futuro una reforma electoral que permita regular estos saltos de un partido a otro, porque nos damos cuenta que la política de la casta política en nuestro país, si lo pudiéramos decir en palabras argentinas de mi ley, pues no se ha acabado y es un patrimonio de todos los partidos políticos. Sí, Andrés Alcántara Silva se une a esta conversación de abogado constitucionalista. Estamos platicando, Andrés, sobre el chapulineo de personajes de políticos que van de la izquierda a la derecha o de un partido a otro, pero hay otros personajes que han recorrido prácticamente a todos los partidos políticos que existen en México. Está el gobernador de Sonora, por ejemplo, Alfonso Urazo, Andrés, que fue PRIista, secretario particular de Colosio, ahora que el caso Colosio ha vuelto a la palestra. Y del PRI renunció y se fue a un gobierno panista con Vicente Fox. De hecho, en algún momento aspiró a ser candidato del PAN a la gobernatura en Sonora. Del PAN se va, se enoja con Marta Sagún, se va del PAN y salta al PRD con Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Luego es diputado federal por Convergencia, el antecesor del Movimiento Ciudadano, y de Convergencia pasa a Morena. Pues prácticamente, ¿qué le faltó? Le falta el verde, ¿no? O el PT. Bueno, le faltan ahí algunos otros. Pero sí hay personajes que han pasado casi por todos los partidos políticos existentes en México, Andrés. Claro, hola, Juan Carlos, hola, Jorge. Antes que nada, te pido una disculpa. Tenía unos pequeños problemas de conexión, pero bueno, ya estamos por aquí. Y saludar, como siempre, a tu auditorio. Sí, como bien mencionas y escuchaba la participación de Jorge antes de entrar, Tristemente, en nuestra política, en la política mexicana, pues tenemos sendos ejemplos de actores políticos que se cambian de partido en partido en partido. Cuando el partido en el que en su momento están, militan o por el cual llegaron a un cargo de elección, pues no les cumple la aspiración que puedan tener. Creo que todas y todos los mexicanos, uno de nuestros derechos es votar y ser votado. Y por supuesto que todas y todos pueden en cualquier momento tener una legítima aspiración a cualquier cargo de elección popular. Sin embargo, el hecho de que utilicen los cargos como un trampolín para estar brincando de un cargo a otro y que se utilice a los partidos, por más que puedan ser incongruentes o por más diferentes que puedan ser entre sí, que los utilicen para permanecer dentro del juego político, pues esto es lo que llamamos el chapulineo. Yo soy de Oaxaca, aquí en Oaxaca perdimos el gobierno, perdón, el PRI, el gobierno, hace dos años. Y pues bueno, con eso vino una desbandada en el partido por muchas razones. Sin embargo, también una de ellas, principal, es que quienes quisieron permanecer dentro del juego político y como ahora el partido oficialista en el poder federal y en la Cámara de Diputados y de Senadores sabemos que es el partido que mayor votación tiene en todo el país, pues hay muchos diputados, concejales, muchos que en 2021 llegaron a algún cargo de elección popular por en ese entonces el PRI y su alianza, PAN-PRD, ahora Fuerza y Corazón por México, y que ahora están en Morena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso les asegura esa permanencia. Esos son solo algunos ejemplos locales, pero pues por supuesto, como mencionaban, tanto tú como Jorge, hay ejemplos en todos los partidos, en todos los estados, a nivel federal, y creo que eso nos habla de algo que, coincido con Jorge, debería de buscarse en su momento la manera de reformar la legislación electoral, porque, pues bueno, nos damos cuenta que lo que buscan es la permanencia en el poder más allá de convicciones o de defender sus convicciones o ideales. Sí, Jorge, también no sé si se puede encuadrar a todo un partido político, a todo un instituto político en esto del chapulineo, pues porque tenemos, por ejemplo, el Partido Verde, que el Partido Verde postuló a Vicente Fox, el Partido Verde postuló a Enrique Peña Nieto, el Partido Verde está con Morena actualmente, es decir, ha pasado de apoyar a candidatos del PAN, a candidatos del PRI, ahora a candidatos de Morena, y si en el futuro, digamos que el partido Patito gobierna, seguramente ahí va a estar el verde con el partido Patito. Jorge. Efectivamente, Juan Carlos, a partir de este comentario que haces, yo dividiría el chapulineo en dos grandes ejes. Uno, a partir de lo que hacen y las conductas que llevan a cabo los partidos políticos, como bien lo señalas, del Partido Verde, que va con el candidato en turno, ya sea Vicente Fox, ya sea Enrique Peña Nieto, o en su caso, el presidente López Obrador, lo cual te demuestra que el chapulineo también lo pueden hacer las instituciones como los partidos políticos. Por otro lado, el otro eje del chapulineo lo dirigiría, más bien, a la obtención de una candidatura. Y, en paz descanse, habrá que decir que Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los grandes políticos de este país, pero también que fue saltando de un partido a otro, del PRD, al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, etcétera, y también nos quedaríamos cortos si hubieran habido más partidos de nueva creación, don Porfirio los hubiera tomado todos. Entonces, creo que esto habrá que verlo en esa dimensión. Son partidos políticos, pero también son candidaturas lo que se está ambicionando. También habrá que decir que la máxima que rige sobre los políticos y la clase política de nuestro país es que el que se mueve no sale en la foto y el que no vive en el presupuesto está lejos o está demasiado equivocado en la política nacional. Entonces, nos estamos dando cuenta que las convicciones políticas se venden al mejor opostor. Y entonces, es preocupante cuando vemos que hay personas que han jurado lealtad a otros partidos políticos y al día de hoy regresan con convicciones renovadas y toman, por ejemplo, las representaciones de partidos políticos o en su caso toman una candidatura o forman grupos plurales y al día de hoy se dicen ciudadanos y están yendo a otros partidos políticos. Y habría que preguntarnos también esto con García Harfus, por ejemplo, habría que decir cómo podemos hablar también de un chapulineo institucional, ¿en qué sentido? También trabajó en administraciones panistas, es un discípulo de Genaro García Luna y ahora jura fidelidad a la señora Claudia Sheinbaum quien propone desmilitarizar el país y por otro lado una policía limpia y justa y me parece que el 68 le tiene un gran lastre también para Morena. Entonces yo diría que hay un chapulineo de partido político, hay un chapulineo de candidaturas y por otro lado también un chapulineo de las propias convicciones que me parece que en el caso de García Harfus tampoco son un patrimonio por parte de Morena. Bueno, es que tenemos un montón de ejemplos Andrés Alcántara ahorita se me viene a la cabeza el tema bueno el nombre Manuel Espino Barrientos Manuel Espino fue presidente nacional del PAN luego se va con Peña Nieto y luego se va con Andrés Manuel López Obrador ahorita está en Morena de hecho ha ocupado ocupa un cargo federal en el gobierno del presidente López Obrador entiendo que es el director nacional de los CECITE es el director nacional de los CECITE Manuel Espino ahí como como se puede justificar un político que evidentemente es de derecha como Manuel Espino de hecho pues fue dirigente de los partidos de derecha de América Latina participó en esta organización que aglutina los partidos de derecha y ahora está en un partido de izquierda Mira yo ahí primero y sin contar el nombre de Manuel Espino yo te diría que tal vez si se podría justificar porque para mí Morena no es un partido de izquierda para mí Morena y muchos de sus exponentes son conservadores y pregonan por ideales propios de la derecha incluso hasta de la ultraderecha sin embargo bueno sus ideales sus estatutos y su movimiento viene de la izquierda sin embargo yo te diría que la verdad y ejemplos hay muchos el propio presidente López Obrador es un partido que yo siempre he considerado que si bien tiene la cara de izquierda y tiene raíces a la izquierda en el fondo son de derecha entonces bueno yo ahí te diría que tal vez y por eso Manuel Espino pudo encontrar ahí cabida pero dejando esa particularidad de como yo leo a Morena para mí no hay justificación yo siempre he sido un fiel seguidor de pensar que pues las convicciones y los ideales pues lo son todo en una persona por eso en mi intervención pasada te hablaba de convicciones ideales y pues que te puede decir el hecho de que quien fue presidente como tú decías de un partido del partido por excelencia de derecha del país como fue Acción Nacional el primer partido que llegó a la presidencia que no fuera el PRI y que pues tiene una ideología completamente contraria pues a lo que hoy pregona Morena pues yo no yo no entiendo la verdad yo no entiendo y no puedo justificar como alguien que pudo haber sido presidente de ese partido y no solo él ejemplos hay muchos pues pueden pasarse a lo que es completamente contrario a sus supuestos ideales creo que aquí la culpa es de de dos o hay dos elementos a evaluar uno por supuesto que es lo que hemos platicado en estos minutos el afán de los políticos de permanecer siempre no cueste lo que cueste así sea a costa de sus ideales y otro también es tristemente una gran parte de la ciudadanía tal vez no la mayoría pero sí una parte importante normalizan este chapulín ¿por qué? porque dicen es que es la manera de que tienen de poder mantenerse pues en los cargos para poder trabajar por México es una forma muy romántica de ver sin embargo quienes desde la ciudadanía por las razones que sean relaciones personales con algún político por lo que sea normalizan este chapulineo diciendo que bueno eso les permitirá seguir trabajando en la política pues bueno eso también es parte del factor de por qué los políticos lo siguen haciendo si la sociedad unánimemente tuviera un rechazo a este chapulineo sería más difícil para un político hacerlo pero cuando encuentran una serie de relaciones y de personajes que públicamente los apoyan en estos cambios en estos chapulineos pues bueno también entonces la sociedad tiene su responsabilidad creo que eso es muy importante verlo por supuesto la responsabilidad primera la tiene el político que hace el cambio de partido pero también pues trabajar por cambiar en la cultura mexicana la cultura política mexicana y en la sociedad mexicana pues que que juzguemos este chapulineo porque no está bien y no solamente por los partidos puede haber gente que no milita en ningún partido no obviamente los militantes se sienten traicionados cuando alguien se va de un partido al otro pero también la gente que no milita no simpatiza en ningún partido pues debería de preocuparse por este chapulineo porque que es lo que demuestra que lo único que buscan pues es proteger sus intereses personales si estamos conversando con Andrés Alcántara Silva abogado constitucionalista con Jorge Ajovín consultor y analista político sobre el chapulineo en México alguna presión Manuel Espino es director de los CONALEP es director de los CONALEP a nivel nacional Jorge se han presentado también iniciativas se ha comentado bueno el PRI recientemente presentó una iniciativa para evitar el chapulineo ¿qué tanto puede servir una iniciativa de ley o una legislación para evitar o cómo se pudiera diseñar una ley que regule estos brincos de un lado a otro? Mira Juan Carlos me parece que el intérprete constitucional y en este caso el tribunal electoral y en su momento la Suprema Corte han enfocado de mala manera el tema del chapulineo porque lo ven como un derecho personal personalísimo esto es la posibilidad que tiene una persona de tener una movilidad política pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos que este chapulineo realmente afecta la representación popular? Esto es el voto que ha depositado los ciudadanos en la urna por lo tanto creo que el enfoque es equivocado porque cuando el juzgador se acerca a este tipo de regulaciones dice no hay que permitir que los propios legisladores o quien opta por una candidatura proteger su derecho de votar y ser votado pero por otro lado habría que preguntarnos ¿qué pasa cuando se llega al propio Congreso? Esto es si la gente votó por un partido político por el partido político A, B o C tienen una verdadera permisión de poder cambiarse de un partido político otro porque finalmente los votos que les permitieron llegar a ese cargo de elección popular representan estos votos de la ciudadanía por lo tanto creo que es ahí donde se debería dar el enfoque y si lo ponemos en números por ejemplo en el tema del Senado de la República pues Morena ha bajado su representación de 64 senadores a 57 el PAN de 24 senadores 25 senadores a 19 por otro lado quien se ha visto beneficiado con esta política del chapulineo ha sido por ejemplo el partido Movimiento Ciudadano que ha subido de 7 senadores a 13 y por otro lado el PRI que ha disminuido de 15 legisladores a 11 obviamente esto responde a quien quiere ser PRIista en estos días pero habría que decir que la gente en el año 2018 votó por esos senadores y por lo tanto creo que está mal enfocado el propio entendimiento de este derecho a ser votado porque finalmente cuando se llega al Congreso de la Unión pues los votos deben de representar fielmente lo que la ciudadanía ha decidido en las urnas puede equivocarse la ciudadanía efectivamente cada quien de acuerdo a su ideología lo podrá juzgar pero el voto de los ciudadanos no se puede cambiar como una moneda de cambio a partir de este pragmatismo inédito y me parece descarnado que es lo que significa el chapulineo por lo tanto creo que es ahí donde debemos centrar el nuevo debate constitucional pero no solamente dárselo a los jueces sino también que sea parte de los propios legisladores que lamentablemente son juez y parte en este tipo de iniciativas vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos en Meganoticias a debate a debate con Juan Carlos Zúñiga gracias Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. ¿Cómo queda la parte de los votantes, Andrés Alcántara? Porque si un diputado, un senador, presidente municipal, gobernador, es votado por un partido político, es decir, vamos a poner otra vez el caso de Lili Tellez. Lili fue votada por Morena en el 2018, se sale de Morena y se va al PAN. Los electores que votaron por ella lo hicieron bajo una plataforma, bajo una propuesta, bajo un proyecto de gobierno y se va, vamos a decir, con los contrarios a Morena. ¿Ahí dónde queda el elector? ¿Cómo explicarle al elector este cambio? También hay diputados que van del PRI a Morena y entonces ahí es al revés. Son legisladores que fueron votados por una opción distinta a la oficial. ¿Y los electores dónde quedan? Coincido completamente con Jorge. Hablaba yo de que cuando ocurre este chapulineo hay de entrada una traición a la militancia de los partidos. Hay también una traición a los ideales propios. Pero creo que la más importante es la traición a los electores. En el caso de Lili Tellez, pues bueno, como bien mencionas, de Morena se pasa al PAN. Pero los sonorenses le dieron el voto porque apoyaban, aunque yo esté en lo personal, no comparta ese movimiento, pero pues los sonorenses le dieron el voto porque apoyaban la plataforma del presidente López Obrador. Y Lili al pasarse a la bancada de la hoy oposición, pues por supuesto que traiciona el voto de los sonorenses de 2018. Otro caso particular es el Partido Verde en el Senado. En 2018 el Partido Verde fue en alianza con el PRI. Y por su convenio de coalición, el Partido Verde tuvo varios senadores de primera minoría. Que estos son los senadores que quedan en segundo lugar y entran como para justamente equilibrar la cámara. Y en 2018 el Partido Verde no tenía, la verdad, el empuje que puede tener ahorita por Morena. Solito no hubiera tenido, la verdad, las curules que tiene hoy en el Senado. Y las curules que tiene hoy en el Senado, con excepción de algunas justo chapulines, son porque llegaron ahí por los votos que en su momento apoyaban la plataforma de José Antonio Mif, y tal vez una continuidad de Enrique Peña Nieto. Y llegan y al poco tiempo los senadores del Verde deciden pasarse al hoy oficialismo, cuando, por supuesto, a quienes son los primeros que traicionan, pues a los electores. Cada que un legislador, sobre todo, y hablo de legisladores porque son los representantes populares por excelencia, sobre todo el diputado, también el senador, pero bueno, el senador representa a los estados ante la federación, tiene ahí una concepción constitucional distinta, pero también son representantes populares. Cada que un legislador, que es elegido directamente por los ciudadanos en un distrito o un estado, hace un cambio de partido, y peor aún, a partidos de plataformas distintas, tal vez si no veríamos ahorita tan mal que un senador, perdón, que un diputado del Verde se pase a Morena, la misma plataforma, o que un diputado del PAN se pase al PRI, son ahorita la misma plataforma. Sigue siendo un chapulineo, ¿no? Pero al menos estarían dentro de una misma plataforma. Pero, cuando un diputado, y voy a regresar a los diputados locales de Oaxaca, cuando un diputado en 2021 pide el voto por la coalición de ese entonces PRI, PAN y PRD, quienes les dieron el voto a esos partidos eran porque estaban en contra de la plataforma de López Obrador, y que al año de que entran, gracias a este voto opositor al Congreso, se cambien a los partidos oficialistas, porque son los que le aseguran una permanencia en el poder, a quienes están traicionando, a aquellos que les fueron a pedir el voto. Yo en lo personal no tendría cara para hoy, tres años después, ir a quienes en su momento pude haber pedido el voto y decirles, hace tres lo pedí en contra de este movimiento, y hoy lo vengo a pedir a favor de este movimiento, ¿no? Por supuesto que los principales traicionados... Sí, Jorge, sí, ya terminó Andrés, ¿verdad? Son los directores que no hicieron que poder... Sí, dejé de escuchar un poco, por eso la interrupción, perdón, Andrés. Jorge, ¿qué desincentiva a aquellos legisladores o políticos que, pues, se pelean? Es legítimo, está bien, o sea, los jugadores no se pusieron de acuerdo, no se puso de acuerdo en su partido, no lo tomaron en cuenta, está inconforme. Entonces, pues se quiere salir de ese partido porque ya no se siente cómodo. Pero, ¿por qué no se convierte en un representante independiente? ¿Por qué no elegir ser independiente y optan por unirse a otro partido o a otra bancada? ¿Qué incentivos hacen falta para que sean independientes? Mira, mi querido Juan Carlos, la respuesta es muy fácil, porque vives fuera del presupuesto. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un senador o un diputado se declara independiente, no pueden formar un grupo parlamentario. Por lo tanto, la gran respuesta, y aunque hablemos de valores, tradiciones, convicciones, finalmente lo que guía a los políticos en nuestro país es el maldito presupuesto, la maldita corrupción, la maldita componenda. Y, por lo tanto, lo que buscan los políticos es unirse a otro partido político, porque justamente nuestro sistema electoral y lo que entendemos como política es una política cupular, una política cupular que recibe administraciones de los ciudadanos, de sus impuestos, por parte de los partidos políticos que ejercen el mayor presupuesto que han ejercido en toda la historia. Si no, simplemente ve a Morena con más de 2 mil millones de pesos sin sumarle el presupuesto de campaña. En el caso del PAN, mil millones de pesos. En el caso del PRI, más de 900 millones de pesos a nivel federal. Entonces, ¿quién querrá vivir fuera de ese presupuesto? Por otro lado, también yo hablaría de un chapulineo que es una traición al elector, pero en el sentido de que cuando se elige a un presidente de la República, se le elige con ciertas convicciones, ciertos ideales, y hablaban de un hombre de izquierda. Pero este hombre de izquierda, ¿qué pasa cuando desde Palacio Nacional le abre las puertas a Manuel Barlet? Sobre todo cuando tenemos un personaje en Palacio Nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador, que ha criticado el fraude electoral hasta más no poder, ya ha creado esta frase del voto por voto, casilla por casilla, pero llama al artífice del fraude electoral en el año 88. Por otro lado, también diría que hay un fraude a la ley y un chapulineo indiscriminado cuando un partido político vota a favor de la reforma energética y posteriormente aparece cualigado con otros partidos políticos. Me refiero al partido revolucionario e institucional. Por lo tanto, nos encontramos con un chapulineo y un cambio de las convicciones que, reitero, no solamente es en temporada electoral, sino también se da posteriormente cuando se integre el órgano legislativo y aquí habrá que poner mucho acento, y esto lo digo, con mucha responsabilidad para el año 2024. ¿Qué pasará con el PRI? ¿El PRI se mantendrá en su convicción de mantenerse en la alianza o habrá el incentivo el día de mañana que ante un resultado electoral donde falten muy pocos legisladores para que Morena pudiera, en un escenario hipotético, obtener la mayoría absoluta, se mantendrá el PRI con la convicción de estar en una coalición? Entonces, creo que estas son preguntas interesantes que nos tenemos que hacer porque el día de mañana el voto que entregue cada ciudadano puede ser traicionado, no solamente en las urnas, sino en el Congreso de la Unión y por los futuros gobernantes en este país. Sí, encuadra en el concepto, vamos a decir, de chapuiloneo aquellos legisladores que pasan de una Cámara a otra, es decir, van de la Cámara de Diputados al Senado o del Senado a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Acabamos de ver las listas de los partidos políticos, sobre todo los de oposición, PRI, PAN, PRD, de cómo hay casos, Silvana Beltrones, por ejemplo, diputada federal por el PRI 2015-2018, plurinominal, luego senadora de primera minoría 2018-2024 y ocupa ahora un lugar privilegiado en la lista por la circunscripción 1, si no me equivoco, y va a ser diputada federal. Es decir, de una Cámara a otra y de otra Cámara a otra. ¿Es chapuilineo o no es chapuilineo? Mira, creo que en un escenario utópico, en el que estuviéramos ante un buen diseño parlamentario o un buen modelo, bueno, ni siquiera tenemos un modelo parlamentario en México, en el que tuviéramos legisladores, y seguramente los hay, ¿no? Ha de haber excepciones, buenas excepciones. Legisladores con una verdadera vocación legislativa y parlamentaria, yo en lo personal no veo mal que pasen por distintos órganos legislativos. Al fin y al cabo es una misma tarea, es una misma función del Estado, ¿no? El poder legislativo. Y no solamente lo vemos entre cámaras, lo vemos entre poderes. Diputados, senadores, que de ahí pasan a ser gobernadores, gobernadores que regresan siendo diputados o senadores, etc. El hecho de que salten entre cámaras, pues entiendo, es mal visto por el hecho de que se excluyen a otros cuadros, ¿no? Y que se sigue prefiriendo a los que ya tuvieron la oportunidad y se les sigue manteniendo. Sin embargo, insisto, en un sistema parlamentario, que no es el caso de México, yo no lo veo mal. Si hay una persona con una vocación parlamentaria, pues bueno, creo que es natural que si es diputado, pues busque después ser senador y que pueda crear una trayectoria verdaderamente parlamentaria, como es el caso de Estados Unidos. Sin embargo, pues en la realidad de México, pues sabemos más bien que es para que ciertas personas que están cercanas a las cúpulas de los partidos, pues se puedan mantener dentro del juego político, ¿no? Entonces, pues tal vez si podríamos decirle, no sé, un chapulineo institucional, pero si nos vamos a la concepción tradicional de lo que en México vemos como chapulineo, que es de que se vayan de partido a partido, pues bueno, en lo personal considero que no encuadraría ahí. Sí. Vamos a acotar con esta conversión ahorita en un par de minutos. Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. Regresamos para despedir y una conclusión, por favor. Jorge Aljovín, de 30 segundos, ¿qué tiene que hacer el elector en la próxima votación con respecto a los chapulines, Jorge? En 30 segundos, por favor. Mira, si te respondo en el plano ideal, diría que vote por sus convicciones y que elija a quien mejor lo representa. Pero lamentablemente esto simplemente será un sueño, una quimera que no se cumplirá. Y al primer hervor, pues los políticos se terminan destruyendo y se terminan quebrando. Y sobre todo cuando hay presupuesto y dinero de por medio, cambiarán inmediatamente sus convicciones. Andrés, la misma pregunta, ¿qué tiene que hacer el elector en la próxima elección ante el chapulineo? En 30 segundos, por favor. Agradecerte, Juan Carlos, nuevamente por el espacio. Jorge, muchos saludos. Y pues sí, yo lo primero que diría es que tienen que votar. No tenemos el mejor escenario político ni los mejores políticos tal vez, pero pues tenemos que salir a votar. Y pues sí, que en la medida de lo posible voten conforme a sus ideales, pero también analicen bien los perfiles y vean cuál es su historia política y vean si son ya chapulines o no para ver cómo lo van a hacer si es que llegan al Congreso o a otros cargos de elección popular. Gracias, Andrés Alcántara Silva, Jorge Aljovín, Andrés, abogado constitucionalista, Jorge, consultor y analista político. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. Gracias y muy buenas tardes. De esta manera concluimos este espacio de Meganotis a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias. Buenas tardes. Con Juan Carlos Zúñiga.